Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Afra Sarasoglu y Mert Ramazandemir revelaron accidentalmente su gran secreto. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Afra Sarasoglu y Mert Ramazandemir, que se han hecho famosos entre las estrellas de la televisión turca con la popular serie de televisión que protagonizaron, han salido recientemente a la palestra con un incidente sorprendente. Los jóvenes actores revelaron accidentalmente un gran secreto y sorprendieron a sus fans. Sarasoglu y Demir, quienes fueron invitados en vivo a un programa de televisión la semana pasada, revelaron un secreto inesperado como resultado de su descuido durante la entrevista. Durante su sincera conversación, mientras hablaban de sus proyectos, sacaron a relucir un detalle que se mantuvo cuidadosamente en secreto y atrajo la atención de la audiencia. Sarasoglu y Demir, que actuaron juntos en los premios de teatro a Fife Halle y recibieron grandes elogios, se descuidaron. Quedaron atrapados en la emoción, aunque sabían que no debían dar ninguna información sobre su proyecto. Esta situación sorprendió a los productores y demás actores del proyecto y despertó la curiosidad entre los espectadores. Esta noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando una ola de curiosidad y especulación entre los fans. Entonces, ¿cuál fue el secreto revelado por Sarasoglu y Demir? Esta pregunta está actualmente en boca de todos y se busca una respuesta. Sin embargo, los fabricantes guardan silencio y se muestran reacios a hacer una declaración oficial todavía. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Adiós.